Los invitamos a descubrir otras facetas en las vidas de personajes de la actualidad. Quienes se destacan en distintos campos del arte, de la cultura, de los deportes, tienen su espacio aquí. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a usted por invitarme. No, al contrario. Daniel, el pollo Mactas. Es toda una ductilidad, la suya, que a mí me asombra, me atrae mucho. Bueno, le agradezco. Ver la cantidad de cosas que ha hecho en la vida. Siempre en temas expresivos, expresándose. Sí, más que nada, sí. Cuando viajaba hace muchos años, me preguntaban la profesión, yo decía artista y me ponía en comerciante. No existía la profesión, digamos, en el documento de identidad artista. Después se aceptó. Me lo aceptaron en Francia, donde vivía ocho años. Le digo, ¿qué es usted artista? Me pusieron artista. Claro, Francia. Era raro, ¿no? Que aquí no pusiesen eso. Ahora lo están poniendo. Sí, más en Buenos Aires, que el arte, yo diría que es una cosa privilegiada hoy, ¿no? Por lo menos es una ciudad con mucho arte, con mucha literatura, con mucho ingenio. Y yo creo que eso se da también, que es como una manera de salirse de otras problemáticas, que son graves y alteran la personalidad del individuo. Entonces mucha gente opta naturalmente ya por ser artista, en donde están liberados de alguna manera o por lo menos casi conformes con ellos mismos, ¿no? Todavía existe eso, ¿no? Existe eso todavía, ¿no? Un chico que quiere ser artista, pero no, no, no es bueno. ¿Por qué no haces otra profesión para ganarte la vida? Sí, vos andás siempre con la guitarrita, eso no te va a dar de... No creo que ahora pase eso. Es menos. Es menos e incluso hay muchos padres que fomentan, yo lo he visto con desagrado muchas veces, que fomentan que sus hijitas se pinten y se maquillen y se pongan minifaldas a los 11 años y vayan a los canales de televisión y hagan desfiles de modelos y ese tipo de cosas, porque me parece que es como dar un salto demasiado grande y evidentemente forzado por los padres y no por vocación propia, en la gran mayoría de los casos. Esto es la inversa. Espero que usted, como yo sé que se llama Carlos Espinosa, que no me haga Espinosa esta entrevista. Esperemos que no. ¿Por qué el pollo, Magda? ¿De dónde surge esto? Bueno, esto viene ya de mi padre, de mi abuelo, viene de familia, desde Estanislado del Campo para abajo, Anastasio el Pollo, y me quedó ese apodo cuando murió mi padre, que murió muy joven, a los 61 años. Teníamos un estud, nosotros de caballo de carrera, llamado Los Tres Pollos. Era mi padre, mi hermano y yo. Y bueno, todo el mundo me sigue llamando Pollo. Yo lo acepté. Algunos lo ponen con Y, otros lo ponen con doble L. Porque aquí en Buenos Aires, ¿cómo se pronuncia? Pollo. Sí, claro. No se dice Pollio. No, no. Somos porteños. Claro, entonces deberíamos escribirlo con Y, digamos, con Y. Lo que pasa es que aquí no lo hacen así. Se lo ponen, me pusieron con Y y yo lo dejé en las redes sociales, figura con Y. Pero en realidad es Pollo con Y. Es el Pollo, en realidad en latín es el Pollo. Ajá. ¿Lo arrastrás por la vida o sos feliz con este nombre? No, no tengo problema. Te identifica. Salvo cuando estoy sentado en un restaurante y la señora al lado me dice, ¿me trae un pollo con papas fritas? Yo me doy vuelta y digo, ¿qué? Sí, 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 inesperado. Pero veo que aquí en Buenos Aires y en Argentina en general es muy común ponerle sobrenombres de animales a la gente y sobre todo a los jugadores de fútbol y muchas veces dice el león tal, el gato no sé cuánto, el tigre no sé qué. Sí, sí. ¿No? Es bastante común. Ya lo creo. Bueno, pero te ha identificado en toda tu carrera. Totalmente. Digo, esta posibilidad de hacer diversas cosas, ¿cuándo te diste cuenta que podías cantar, tocar, actuar, dirigir un programa, conducir? Sí, me di cuenta de muy chico que yo tenía posibilidades porque yo nunca estudié música, pero tomaba una guitarra en cualquier lado, tenía 11, 12 años o 14 cuando hacíamos las fiestas, los asaltos que se llamaban en aquella época y entonces agarraba una guitarra y se me sentaba la gente alrededor y escuchaba y me di cuenta que tenía un potencial muy particular, pero después lo dejé estar durante muchos años. me dediqué a divertirme, yo era una familia que no tenía muchos problemas económicos y ya a los 18 años tenía mi coche que en ese momento se usaban, se usaban cambiarle el volante, ponerle volante madera, usar los guantes recortaditos, no sé si se acuerdan, guantes recortados y le escapeaban, entonces hacíamos ruidos y qué sé yo y me dediqué un tiempo a la tontería hasta que me di cuenta que necesitaba satisfacer verdaderamente cosas más profundas de mí mismo y entonces me dediqué de lleno a hacer esto, largando una profesión que había heredado de mi padre que era corredor de seguros, tenía una cartera muy importante de seguros, cuando muere él me queda la cartera para mí y yo no sabía mucho, bueno, acompañé un tiempo eso y un día llegué a la oficina y la secretaria nuestra que se llamaba Leonor, que estaba con mi padre hace 20 años, le dije, Leonor, le regalo toda la cartera de seguros, no vengo nunca más. Y me miró así asombrada y le digo, toma acá está la llave, está todo, ahora voy abajo a la dirección y le digo que usted va a continuar y me fui y no volví más. Estuve un año, hice un año sabático de composición, de reflexión, de tocar con amigos, de viajar un poco y luego me dediqué de lleno a eso. Creo que hice muy mal económicamente porque era una cartera de seguros importante y seguramente... ¿Le fue bien a Leonor? ¿No supiste después? No, después no supe más nada. No supe más nada, no te despreocupaste. No quise, no quise saber en realidad. Pero seguramente que le fue muy bien, mucho mejor que a mí económicamente, ¿no? Pero bueno, uno tiene que elegir a veces. ¿Con quiénes empezaste así, a hacerte más público, más conocido? Yo empecé con Fernando Bravo, que me llevó a la televisión, después con Jorge Contreras, un gran productor de televisión, que hacía un programa que se llamaba Todo Color, después estuve en Baidi y Compañía y después empecé a hacer radio. Cuando volví a la democracia en el año 83, hice un programa en Radio Belgrano, que era la radio del momento, la radio del destape, podríamos llamar así, donde estaba Guinz, Ura Brevalla, Carlos Sulanovsky, Jorge Dorio. Y ahí me dieron un programa que llamé El programa que no tiene nombre. Era un programa que no tenía nombre y los oyentes le ponían nombre. En donde venían figuras importantísimas como invitados, ahora me estoy dando cuenta, porque columnistas nuestros eran Cecilia Roth, un día vino Antonio Banderas, Marisa Paredes, hacíamos tertulias noctámbulas, en donde yo improvisaba canciones, o hacíamos reportajes y yo hablaba de cultura. Nuestra familia es una familia de muchos libros, a mí me traían libros permanentemente, a mí me gusta mucho la lectura, y me gustan mucho las cosas históricas, la historia de la historia, las anécdotas de la historia. Entonces, en todos los programas de radio que hago, incluyo este tipo de temática, porque es una de mis pasiones, y también la historia de las cosas, la historia de los vasos, la historia de las cosas cotidianas que nos rodean, también me resulta interesante saber por qué se inventaron los anteojos, o quién lo hizo, si lo usaba el emperador Nerón, usaba unos anteojos que le habían hecho porque era chicato, etc. Bueno, entonces siempre voy mechando en los programas de radio, aparte de pasar música, o en televisión también, ¿no? Y en los shows también, porque yo soy fundamentalmente, cuando me preguntan qué soy, digo que soy cantante, compositor y autor. Hago radio, hago televisión y soy actor también, y escribo. Y payador urbano. Y payador urbano. Haces historias con lo que pasa. Sí, es decir, lo de payador urbano, para diferenciarme un poco de los payadores, que tocan siempre los mismos tonos, en una forma poética, con una medida muy exacta, yo invento canciones al momento, a pedido del público, con distintas músicas. Entonces, muchas veces salen cosas muy interesantes, porque el público participa y se siente partícipe de la composición de la canción. Quizá haya pedido una señora, que yo... ¿Sobre qué quiere, señora? Sobre la alpargata, supongamos. Y yo le hago una canción sobre la alpargata. Entonces la señora se siente identificada. ¿Tenés una facilidad? ¿La trabajaste mucho? No, me sale naturalmente. Tengo una facilidad así, medio extraña. Muchas veces cierro los ojos, y toco dos o tres tonos, y voy volando y dejando... Las ideas vienen, las palabras salen. Sí, y muchas veces salen con rima, con poesía y con humor. Extraordinario. Sí. Aparte, me divierte. Y yo creo que llegó un momento de mi vida en que me dije, no solamente tengo que vivir, producir y darle de comer a mis hijos y a mi familia, sino que también tengo que divertirme, llenar los espacios que yo necesito, y fundamentalmente, sobre un escenario es donde mejor me siento. ¿Y sos autor? Soy autor. ¿Tus canciones, alrededor de qué caminan, de qué temas, qué es lo que te atrae? Ah, diferentes temas, diversos temas, qué sé yo, desde un taxista, desde un taxista que va con un pasajero y le cuenta al pasajero, vio que muchas veces los taxistas uno tiene que a veces soportar, y a veces es agradable, pero a veces un taxista, uno se toma un taxi y dice, no sabe lo que me pasó, señor. Y uno está atrás mirando. Sí, ayer estaba yendo con el coche y se me cruzó delante mío una exnovia mía que yo no la veía hace mucho. Iba del brazo con un diputado de la Nación y tenía un traje, una estola de visón y era una chica de mi barrio y yo la veía así y ahora es amiga de Mirta Legrán y de Susana Jiménez, fíjese lo que me pasó. Ah, no me diga. Bueno, ese tipo de cosas lo hice una canción de esa, que se llama Confesiones de un tachero, por ejemplo. Y después, nada, voy componiendo lo que quiero y ahora estoy un poco quedado con la composición. Me di cuenta también que la creatividad, por eso se lo digo muchas veces a los chicos jóvenes, que aprovechen cuando uno tiene entre 14 y 25 años, que hay una ebullición neuronal muy particular y una ansia por avanzar y por crear, que muchas veces se pierde después con el tiempo, ¿no? Uno dice, bueno, o no le salen tantas ideas o tiene otras actividades. Uno se empieza, se casa, tiene hijos, tiene divorcios, separaciones, otra vez se casa, construye una casa, trata de pagar esto, lo otro, y se empieza a meter en un mundo complicado. Ahora vos decís que hoy no te sale tanto la composición y sin embargo cada vez que alguien te pide componés. Te sale de una mano. Sí, es decir, ahora tendría que grabar un disco y tendría que, tengo tres o cuatro canciones compuestas, pero... Nos vamos a ir a un corte, pero me gustaría que a la vuelta, cuando volvamos, nos cantés una de las canciones que vos hoy, sentís que te representa, que es un caballito de batalla. Acá está el pollo macta. Con mucho gusto. Enseguida volvemos. Señal Santa María El canal de la vida Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admira nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan elegantes y tan importantes nuestra sobriedad que ningún sitio pueden olvidarse nuestra humildad. Los europeos sabios consejeros siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio, los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes porque imperialismo aparte nos quieren homenajear. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián y que además seamos pobres tipos con flor de complejo de inferioridad. Hay gente fea, mala y envidiosa que con su calumnia nos quieren ensuciar porque bien sabe qué grande que es nuestra sensibilidad. Si estando lejos del terruño amado y en tango escuchamos nos hace llorar porque inmediatamente recordamos los felices que éramos viviendo allá donde violar las leyes era fácil y evadir impuestos un deporte más donde coimear era casi tan bueno como especular. Por eso los argentinos siempre fuimos tan unidos porque somos los más vivos más vivos que no sé qué y ole Acá Pollo seguramente en todos tus recitales cuando vos cantás se muere de aplausos la gente que se yo al mismo tiempo Es duro Es duro Es duro cantar eso ¿no? Sí, sí Es duro cantar eso porque nos toca de cerca reconocer algunas algunas falencias de los argentinos pero creo que es muy bueno también la autocrítica ¿no? Seguro Si este tipo de cosas hacen quizá mejorar lo que las cosas que yo estoy diciendo que están mal quizá sea bueno muchas veces la gente se ofende o lo toma mal Esta canción es de Olivella yo le agregué que es un chico de Mar del Plata un muchacho de Mar del Plata que ahora debe tener unos 70 años por ahí yo le agregué algunas cosas y bueno y quedó este compendio de este balsecito Tuviste varios años decía siete años en Francia Me huime sí Voy a dejar la guitarra aquí si no le molesta ¿Y cómo te fuiste para allá? ¿Por qué? ¿Buscando otros caminos? Sí Buscando otros caminos No fue en la época de dictadura ni nada por el estilo sino que me fui en el año 89 88 en el año 88 me fui a Puerto Rico estuve un año en Puerto Rico de aventurero y viajero estuve un año en Puerto Rico trabajé un poquitito en televisión un poquito siempre en la parte artística luego me iba a ir para Miami cuando recibí el llamado de una amiga mía que estaba en París viviendo y me dijo venite para acá que se yo volví a la Argentina lamentablemente vendí una propiedad que tenía en una época de mucho cambio porque la vendí en un dinero y a los 8 meses valía 4 veces más en la época la hiperinflación era ¿no? 89 90 91 sí me fui en la época de Puerto Rico en la hiperinflación pero volví cuando sí, sí más o menos en esa época la cuestión es que las propiedades y el dólar y todo eso como cambia aquí permanentemente en ese momento para mí estaba bien y luego a los 6, 5 meses lo que me dijo León Gieco un día me dijo mi suegro me dijo él se casó con una chica con Alicita una amiga mía y me dijo mi suegro me dijo vos no vendas nunca siempre compras es fácil pero me lo dijo después que lástima que no me lo dijo antes pero bueno la cuestión es que y ahí me fui a París llegué a París sabiendo muy poco hablar francés inmediatamente conocí a Michel Anfrol que tenía un programa de radio en la radio latina un francés apasionado por la música argentina y bueno y él me dio un espacio directamente en la música en París y en la radio entonces empecé a cantar y empecé a ser conocido con Eduardo Makarov que integraba un dúo conmigo le pusimos mano a mano al dúo en Francia se llamaba Manu a Manu bien sûr y hacíamos un espectáculo que se llamaba Tango Joyé Tango Alegre cosa que a los franceses les resultaba medio raro contradictoria contradictorio con lo que ellos suponían que era el tango que no conocían sus orígenes bastante sombríos por decirlo de alguna manera en donde todo era chacota y broma al principio en las letras de los tangos por no decir cuasi pornográficos en algún sentido entonces nosotros hicimos un espectáculo que era Tango Alegre quiere decir que yo salí del espectáculo me empezaron a llamar Le Mick Jagger de Tango el Mick Jagger del tango porque me movía por todo el escenario sí nada más que por eso no era porque tenía labios gruesos ni cantaba tan bien como Mick pero bueno agregué un bandoneón agregamos unas cosas hicimos unos bailarines ahí pasaste al tango o ya de entrada te venía yo nací en el rock argentino soy del rock soy del rock que se hace en Argentina allí de las primeras épocas por eso en el primer disco que grabé está Charlie García Piero Alejandro Lerner Calamaro Melingo todos los que están ahora más o menos en el candelero que eran mis amigos Fito Páez linda barra de amigos Lilda Lizarazo que era la fotógrafa nuestra una barra de amigos que teníamos teníamos una sala de ensayos que compartíamos juntos y en ese momento el dúo nuestro era Edu y el Pollo así se llamaba y ahí tocamos logramos una temporada muy linda en la fusa de Punta del Este nos contrataron la fusa con Vinicius de Morales exactamente y yo vivía en la misma casa que Vinicius entonces para mí es una experiencia inolvidable es claro Vinicius el personaje el personaje de aquellos un poeta permanente porque todo lo que hablaba lo hacía en poesía tenía esa dificultad del alcoholismo ¿no? se levantaba alrededor de las once de la mañana un poco destruido por lo que había ingerido la ingesta alcohólica del día anterior entonces iba hacia la cocina se dirigía hacia la cocina muy lentamente tomaba una botella de gin Bombay que era el que le gustaba a él y se lo cargaba un vaso así alto y se lo tomaba todo y ahí empezaba que bonita mañana está lindo entonces miraba hacia el mar y comenzaba a poetizar ese mar tan bonito voy a decir cualquier cosa tan bonito con esa fosforescencia que tiene a ola esa luminosidad tan particular que nos hace de nuestro espíritu como una ave que pasa volando bueno era sí, podría ser una poesía por algún tema la época de María Creusa de Toquiño exactamente de la Fusa ahí estabas metido ahí adentro sí, estaba allí la época que fui yo estábamos haciendo el show Carlos Carlitos Preciavale Horacio Molina estábamos nosotros y Belén Pérez Muñiz porque María Creusa no estaba en ese momento Belén Pérez Muñiz que era la hija de la doña La Fusa que canta bárbaro y tenía 16 años la chiquita entonces la pusieron en el show y rendía perfectamente el show era así Vinicio de Morales se sentaba en una mesita nosotros lo ayudábamos a subir al escenario porque eran las 9 de la noche ya venía con un estado pero cuando se sentaba en la mesa con su botella de whisky Jemonts era un whisky que tomaba él un whisky escocés que decía que tomaba la botella de vidrio porque había dos tipos de whisky dos tipos de Jemonts uno de botella vasija de barro y otro de vidrio él decía que el de vasija de barro era siempre falsificado y tomaba el de vidrio sabía lo que había dentro y decía él tenía una frase dolorosa decía que la garrafa es decir la botella a garrafa eo mejor amigo duomen es el mejor amigo del hombre cosa que por supuesto que yo no estoy de acuerdo para nada pero bueno era una frase que quedó así y decía cuando vuelva a Río de Janeiro me decía voy a poner un bar en Ipanema que se va a llamar cirrosis él mismo sabía y se murió de cirrosis así que bueno pero fue una convivencia simpática y eran mis primeras armas artísticas en donde en la fusa llegaban todos todos los artistas que usted se puede imaginar iban a ver el espectáculo ese no sabes que corto que es este programa se está terminando no me diga se está terminando y me falta conocer todo el resto de tu vida te da una preguntita final o bueno a la hora de cierre mejor tenemos oportunidad de hacer otro más en algún momento pero con todo gusto este porque bueno evidentemente no conocí porque tu vida casi es penita se nos estaban metiendo algunos esbozos pudieron conocer alguna cosa este ¿cómo fuiste a parar a Radio Papa Francisco? bueno la Radio Papa ¿estás ahí? Radio Papa Francisco es algo que me pasó casi milagroso yo soy un admirador del Papa Francisco Alicia Barrios que es mi amiga es muy amiga del Papa Francisco y me llama un día por teléfono y me dice Pollo soy la directora de la Radio Papa Francisco no me digas si yo quiero que vengas y que tengas tu programa le digo bueno ¿en qué horario? tal horario de lunes a viernes perfecto entonces empezamos a transmitir en Radio Papa Francisco que se puede poner www.radiopapafrancisco.com y se transmite en coproducción con la cadena Eco en AM 1530 y repetidoras en todo el país la Radio Papa Francisco pasa a ser una radio global imagínense universal mundial y el Papa Francisco permanentemente me está dando señales muy gratificantes cuando habla a favor de los pobres cuando habla en contra de la guerra cuando habla de la humildad cuando quiere modificar la iglesia en el buen sentido cuando se siente ofendido porque realizan algún fasto alguna cosa fastuosa que él no se ha enterado y es un yo lo conocí aquí a Bergoglio antes de que fuese Papa es una persona con un humor particular es encantador y creo que está siendo un papado extraordinario y es muy lindo trabajar en esa radio porque es una radio que tiene la fe de por medio pero no es una radio religiosa es una radio totalmente abierta nadie me impone nada ni me dice lo que tengo que decir el título de tu programa mi programa es el rompehielos el rompehielos esa radio pertenece al sindicato de obreros marítimos unidos entonces son la gente que trabaja en los barcos el cocinero el tipo que lleva el ancla entonces le elegí un nombre de barco y me pareció bárbaro ponerle rompehielos porque tiene varios significados no solamente es un barco sino que sirve para romper el hielo en una conversación para para este calentar algo que uno tiene que modificar entonces me parece y que tiene una probadura y al mismo tiempo un corazón blando que buena idea nos improvisas algo para cerrar bueno a ver perfiles se llama este programa perfiles se llama este programa perfiles ya me voy pero volveré seguro estoy así es la cosa don espinosa don espinosa perfiles 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 gracias pollo muchas gracias a usted nos vemos entonces en el próximo programa chau